¡Suscríbete! Estamos en el hotel y a puntito de dormir porque la verdad que se nos ha hecho un poquito tarde y mañana empieza la verdadera aventura, la conquista de Castilla. Así que no se lo pierdan, vamos a Mumu y enseguida nos ven ya de camino, carretera y manta y muchísimas sorpresas que no se pueden perder aquí en este vídeo. Así que vamos a por ello. Bueno pues ya estamos en carretera, estamos en dirección a Sierra de Dedo desde Madrid y bueno vamos a ver una zona muy bonita, tiene muy buena pinta, son dos pueblitos que ya digo están en esta sierra, son así con un poco un toque medieval con esos puentes y demás. Aquí está Katy conduciendo muy 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 bien vuestras autopistas, pero aquí está Moroena controlando todo el tema que todo se diga, muy bien, es una controladora de calidad. Y nada, vamos a ver si en una mediarita así hoy estaremos cerca y veremos nuestro primer destino en esta conquista de Castilla que vamos a hacer durante estos tres días. Bueno pues ya hemos llegado a Castilla y León, estamos junto al santuario de San Pedro de Alcántara y bueno vamos a visitar un poco las arenas de San Pedro que es uno de los pueblos de esta zona y bueno pues vamos a descubrir a ver qué encantos tienen. Y ahora sí ya estamos en las arenas de San Pedro, lo que es el pueblo en sí, tiene un puente muy bonito y aquí detrás está el Castilla que bueno dentro de un ratito pues vamos a ir al humeditazo. ¡Bien! Hemos llegado a una de las partes más bonitas de aquí de las arenas de San Pedro que es sin duda lo que tenemos aquí que es el Puente Medieval que la verdad que es una monada junto al río. Tjereber o algo así, Tjereber, no recuerdo muy bien el nombre, pero bueno que la verdad que es impresionante, viene desde arriba desde la Sierra de Gredos y vas hasta aquí a las arenas de San Pedro, pues eso. Bueno pues lo hemos logrado, hemos llegado hasta el Pozo de las Paredes, estamos en la mitad de la nada básicamente entre pueblitos aquí en Castilla y León, creo que estamos en la provincia de Ávila si no me equivoco. Y bueno vamos a ver, esta es una zona que vi gracias a uno de los youtubers que sigo que es Cherru y la verdad que tiene buena pinta, la gente se podía bañar y tal, vamos a hallar un vistazo. Pues efectivamente Cherru tenía toda la razón y este sitio vale la pena porque es súper bonito, es un río y bueno está un poco adaptado, te puedes dar un baño, sobre todo en los días de calor, bueno para la gente que no tiene playa, pues aquí ni tan mal. Bueno pues ya estamos en la primera ciudad, hemos llegado por fin a Salamanca después de un largo día de carretera y bueno son más o menos las 6 de la tarde o así y vamos a recorrer por lo menos lo que es el campo histórico y ver lo más importante de la ciudad que es prácticamente universitaria. ¿Verdad Castilla? ¡Verdad! 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 Casualmente hoy se celebra el día del Alzheimer y bueno acaban de ver la Sota de Globos aquí en la Plaza Mayor y bueno como un homenaje un poco a otras personas que sufren el Alzheimer, una enfermedad tan dura por cierto. Y bueno pues ya estamos aquí en la Plaza Mayor, es muy parecida a la Plaza de Madrid, bueno como lo ven bastante grande, muy bonita y bueno vamos a ir descubriendo poco a poco el encanto de la ciudad pues viendo todo esto que están aquí. La Plaza Mayor Sin duda una de las cosas que destaca de la Ciudad de Salamanca es por su contexto universitario. Y bueno, justo aquí estamos pillando a un grupo de alumnos que supongo que son nuevos, que han venido por primera vez aquí. Y bueno, pues le están haciendo una serie enovatada, haciendo dobles la cara, y haciendo unas cuantas trasadas. Ya estamos en el centro casco histórico y la verdad que esto es precioso. O sea, había oído hablar de Salamanca. Aquí detrás está una de las partes de las universidades, creo que es un colegio mayor. Aquí está lo que es la catedral y la verdad que es una luz muy bonita y está el ambiente muy guay, muy vido. Salamanca 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 Aquí hay un retablo en el que hay que buscar una rana y sí la ves es que te vas a quedar a estudiar aquí. O que bueno, por lo menos te dará suerte o algo así. Y encima de la calavera está la famosa rana que deben encontrar los estudiantes que vengan aquí a estudiar a la Universidad de Salamanca. Pues nada, que la rana al final es una cuestión de que se ha popularizado entre los alumnos, que bueno, viene un grupo y quien tenga mayor destreza visual y sea capaz de verla que ya es muy difícil, pues bueno, se supone que gracias a esa destreza visual va a conseguir tener más suerte sus estudios. Bueno, pues se supone que es más centrado, vamos a decirlo así. Y bueno, pues seguramente saquen mejores notas que los demás. Simplemente una habilidad más que vienen a demostrar aquí en la puerta de la Universidad. Y entre nosotros, la que la ha visto ha sido Morona. Así que ella es la que se va a quedar a estudiar, va a demostrar sus estudios y va a ser un referente aquí desde La Palma, aquí en Salamanca. Muchísima suerte, Moro. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Como en la mayoría de las ciudades españolas, para poder entrar hasta la ciudad siempre hay que cruzar un puente en este caso pues bueno la mayoría de la ciudad estaba enamorada si no me explico mal que tampoco soy historiador y bueno este caso en Salamanca pues claro pues tiene un puente romano en el que cruzan para acceder al pueblo y bueno pues donde estaba básicamente la vida y todo todo aquí dentro claro que llevamos todo el día leyendo de Tormes en todo el paseo que hemos hecho al de la serra de Gredos y bueno acabamos a caer en que claro en lazarillo de Tormes un elemento esencial de la literatura española y por supuesto aquí en Salamanca bueno ciudad universitaria como no pues hay un monumento dedicado a esta historia ¿no? ya saben el viejito que era ciego y bueno tenía un pequeño aprendiz que le robaba el queso y bueno de ahí viene la historia pues de lazarillo de Tormes todos los novatos que han entrado a la universidad de Salamanca se reúnen en la plaza mayor junto al reloj no sé muy bien para qué pero tampoco me gustaría saberlo